Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa, despacio lento, me comienza a coquetear Su cuerpo me llama No me quiero acercar y no me puedo controlar Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Hoy, 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 te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Mucho tequila, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar, pero hoy viene un tsunami de conmural Ayudándote una noche de esas que te gustan No te cae la loca que tú sabes de eso De una noche de esas que te gustan A mí lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, 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 quiero darte duro castigo Hoy, 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 quiero una noche contigo Baby, hoy, 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 quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, baby Hoy, 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 con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando, me debes una Y hoy se la estoy cobrando Pensar dando que ando casando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' mí sé que tú eres la favorita de todas Ni quien te subestima Solo quiero tu cuerpo Si quieres úsame Fuerte como ubicar la ronda Si quieres próbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comérsela completa Toda, 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 toda Te guarde al castigo Tú me dices sí Pero os digo si te como en el cuarto Y nos revolcamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no venga con ese fronte Y ponte cómoda Que me toca a mí Tú sabes que sí Que yo te llevo al estací Y te pongo tu cuerpo en diferentes posiciones Y te hago el amor mientras escuchas mis canciones Yeah, Álvarez Tu cuerpo me llama Yeah Y quiere que la que el amor Y que la lleve al descombro Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, 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 hoy Yo quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando Lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Y dale, ponte, rompe Tú mames se rompes Tú me dices mamá si se quiere Y dale, ponte, rompe Tú mames se rompes Tú me dices mamá si se quiere Tú me dices mamá ¿Qué vamos a hacer? Yo te cuento para ti mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez contigo No peleamos más el tiempo Aprovechalo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo Completa pa' mí y te quiero La noche está buena para hacerlo Hoy, hoy, hoy Conmigo arriba Hoy, hoy, hoy Yo si te quería Dile que el momento es Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Música de amor Memes pa' que lo pasas A que le acabo el tiempo Oye, chamaco Y nosotros tamo grande Pa'l cuento del culco Y ella lo haré llori El máximo líder Y para rojo Oye, the most powerful rookie Música de amor Música de amor